Domingo 16 de junio, celebrando el Día de Papá, el primer concurso de los Negritos de Huánuco, en el Brisas de los Andes, de Puente Piedra. Con la animación de la banda, más juventud de Guayacayos, el Rey Sosimo Sacramento, por primera vez llega el Cuarteto Continental. Estudiantina Perú, Carlos Álvarez, Orquesta Típica de Huancayo, Súper Sensacionales del Andes, Súper Auténticos de los Hermanos Vera Mendi. Domingo 16 de junio, será a todo color, el primer concurso oficial en los Negritos de Huánuco, en el Brisas de los Andes, comidas típicas desde el mediodía.